A los efectos de que quede clara la liquidación del impuesto cedular en las distintas rentas comprendidas, desarrollaremos una suerte de capítulos con ejercicios prácticos para su fácil interpretación. Hoy desarrollaremos el caso intereses de plazo fijo en pesos y en dólares. Pasemos al planteo. Una persona humana realizó varios plazos fijos en pesos y en dólares en un banco del país durante 2019 percibiendo los siguientes intereses que se detallan allí en el periodo cuya fecha aquí se detalla. Los intereses se acreditan el último día del periodo por el que se constituyó el plazo fijo. En primer lugar, no corresponde computar el interés del plazo fijo constituido en el periodo 1.12 del 2019 al 31 del 1 del 2020, ya que su percepción se produce en el ejercicio 2020. El resumen de intereses percibidos en 2019 es el siguiente. El artículo 90.6 de la ley establece una deducción especial para los instrumentos mencionados en el artículo 90.1 inciso A y B que corresponden a los aquí desarrollados. Asimismo, el artículo 149.17 del decreto 1170 barra 2018 establece que a los efectos del cálculo del porrateo se deberán considerar de manera individual los intereses o rendimientos brutos comprendidos en cada uno de estos incisos. ¿Cómo se interpreta todo esto? Pasemos a desarrollar el ejercicio respectivo. Como tributan a distintas alícuotas, deberé prorratear el mínimo no imponible en función al monto bruto percibido de cada uno de los conceptos. Esto es, si el monto total de intereses es 94.080 pesos, entonces dividiendo 60.450 sobre el total de la renta obtenida obtendré el porcentaje de renta que en este caso corresponde al 64% obteniendo una deducción especial prorrateada de 55.161.26 pesos. Hago lo mismo con los intereses plazo fijo en dólares obteniendo una deducción especial prorrateada de 30.687.73. Sumo y verifico que el mínimo no imponible corresponde al permitido por la ley. Ahora pasemos a la determinación de la renta neta del impuesto cedular. Armando el siguiente cuadrito, a cada renta le resto el monto no imponible por rateado hallado en el cuadro anterior, multiplicando dicho valor por el 5% en el caso de intereses por plazo fijo en pesos y al 15% en el caso de intereses por plazo fijo en dólares, llegando al impuesto determinado que deberé ingresar al fisco que en este caso particular es de 264.44 un concepto de impuesto a la renta financiera por haber hecho un plazo fijo en pesos y de 441.34 por haber hecho un plazo fijo en dólares, castigando a quienes apostaron al dólar. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.